Hola amiguitas y amiguitos de Imagine Press School, les saluda su amigo Chepe Mazacuata. Ahora que estamos todos en nuestras casas en cuarentena, les quiero dar algunos consejos muy importantes tanto para ti y tu familia. El primero que les quiero hablar es el lavado correcto de las manos, ya que aunque no los veamos los gármenes están en cualquier lugar. Pueden estar en un juguete, pueden estar en tu mascota o pueden estar en las cosas que usamos normalmente. El lavado correcto de las manos, yo lo hago es que me lavo ambas partes de las manos entre los dedos y algo muy importante, lavo dedo por dedo y debajo de las uñas, ya que el lugar preferido para las gármenes es meterse debajo de las uñas. Tú lo puedes hacer con jabones que te guste el olor o que tengan color bonito, pero lo importante es hacer bastante espuma para matar esos gérmenes. Y lo que hay que hacer es, antes y después de comer, hay que lavarse las manos. Antes y después de jugar también hay que lavarse las manos. Y si tienes mascotas con las cuales tú juegas, tienes que lavarte las manos antes y después de jugar con ellas. Así como lo hago yo. ¿Se acuerdan del gecko leopardo? Bueno, el gecko leopardo es una lagartija muy bonita que a todos nos gusta porque es un animal, aparte que se mira como que estuviera riéndose bien. Es un animal que yo tengo la responsabilidad de cuidarlo bien. Y si se dan cuenta, está bien alimentado, bien bonito y gordito porque este come bien. Yo me lavo y me lavo muy bien las manos y mantengo el recinto donde él vive muy limpio para evitar que se enferme. ¿Verdad? Otra cosa muy importante que quiero enseñarles, yo sé que todos saben qué es esto. Esta es una mascarilla y este lo tenemos que usar todos. Si salimos a hacer las compras o algo por el estilo, recuerden, recuerden a sus papás que tienen que usarlo. ¿Verdad? Y lo más importante para todos, quedémonos en nuestra casa. Les mando un fuerte abrazo, Chope Mazacuata, y espero que pronto podamos vernos.